Con la misma devoción con que reza un condenado Cuando juzgado la muerte ha merecido Con esa misma devoción yo rezo en mi santuario Con mi rosario de penas y de olvido Pobre mi alma porque está renegando haber nacido Y haber vivido sin luz y sin cariño Pobre mi alma porque va caminando en las espinas En un sendero de escombros y de ruinas Yo sé bien mi rival es el destino ¿Qué más puedo pedir sin la decisión? Y sé bien la crueldad de mi camino Que tendré que seguir como castigo No pensé que el corazón sin amor se marchitara ¿Cómo pensarlo si no lo conocía? Ahora voy tarde de este amor Su calor pido a la vida Pero hoy se ha vuelto De piedra El alma mía